Lo sentimos todos con vos, Wally. Estuvimos todos ahí. Todo pasaron cosas. Estaba a tu lado mientras Racing salía campeón de la Sudamericana. Y yo te voy a contar por qué pasaba eso. Por qué había tanta gente alrededor de todo eso, incluso mucho más allá que los hinchas de Racing. Lo que pasó el sábado en Asunción, en el estadio La Nueva Oya, fue más que una final de Copa Sudamericana. Fue mucho más que un equipo Racing ganando un título internacional después de 36 años, desde aquella Supercopa del 88. Esa masa de hinchas de Racing que viajaron a Paraguay, Asunción, que llenaron también el cilindro otra vez, las dos canchas, en Asunción y en Avellaneda. En esa vida de exageraciones que tiene Racing en su historia, fue impresionante. En cuanto a la cantidad de gente que incluso te mandaba mensajes antes de la final, después de la final, diciéndote que estaba contenta. Y que no era de Racing, que no tenía nada que ver con Racing, que estaba alejada. Gente que no le interesaba el fútbol, oyentes de este programa, que no le interesaba el fútbol, que te decía Che, yo estoy acá enganchado porque veo la pasión que tienen todos ustedes por Racing. Bueno, es que Racing ya no es el equipo sufrido de otros tiempos. Ese que, como dice Pedro Saborido, si tenías que hacer a un tío bonachón, ¿de qué lo hacías? De Racing lo hacías porque generaba esa simpatía. Ya no es el de la quiebra, no es el del descenso, no es el Racing gerenciado. Es un club que desde hace 10 años gana, compite, tiene títulos. Pero el sábado ocurrió un movimiento histórico que mostró lo más lindo del fútbol. Y acá, acá apelo no solamente a los hinchas de Racing, apelo a los futboleros, a las futboleras, también a aquellos que no entienden por qué tenemos tanta locura por el fútbol. Y fíjense todo lo que pasa, porque yo hablo de Racing y hablo, y me van a entender también todos aquellos hinchas, cuando llegamos a la final, a esta final contra Cruzeiro, y nos empezamos a organizar entre grupos, no importaba si el de al lado no tenía un mango, tratábamos de ver de qué manera lo íbamos a meter en el auto, de qué manera íbamos a conseguir entrada, de qué manera íbamos a darle hospedaje, de qué manera ese trabajo, ese ritual colectivo que es ver, seguir a tu equipo, se transformaba también en ese colectivo que se iba a Asunción, a Paraguay. Nacía toda esa solidaridad, Ale. Una comunidad, ¿no? Que es en definitiva lo que reúnen los clubes. Una comunidad, los quiero nombrar porque son mi comunidad, pero es la comunidad de todos ellos, de Javier Ibáñez, la de mi primo Carlitos, la de Aníbal Lajile, de Juan Silavalle, la de Marcela León, la de Mati Pancho, Gran Cocinero, Tato, Emi, mis hijos, todos nosotros nos organizamos, pero yo me iba enterando de cómo se iban organizando los demás, me iba enterando de mi hermano Gustavo también, cómo se iba organizando con todos los demás, estuvimos ahí. Y después ya en Paraguay, en esa sensación de encontrarte, de invadir un lugar de alguna manera, porque de pronto, ¿viste? Negocios, shopping, calle, plazas, costanera, un montón de lugares. ¿Cuántos fueron? ¿30.000? 40.000. 40.000 aproximadamente, incluso lo que se maneja de la salida migratoria. Pero además, en esa experiencia, que fue la primera experiencia para muchos en el exterior, siguiendo a su equipo, siguiendo a Racing, la primera experiencia fuera del cilindro. Recordemos que estamos viviendo un fútbol sin visitantes. Claro. La primera experiencia para muchos, incluso lo pensaba para mis hijos, con hinchas del otro lado de la tribuna. ¿Qué es esta cosa rara? Hinchas del otro lado de la tribuna. Si nosotros acá no tenemos hinchas rivales del otro lado de la tribuna. Claro. Bueno, todo eso en donde te abrazabas, te encontrabas, estás lejos de casa, estás cerca de los tuyos. Un calor por momentos inhumano y empezaban a aparecer botellas de agua. Estábamos en la tribuna norte que le tocó a Racing y el sol te pegaba de frente y el de al lado te acercaba un agua. Pero ya en la calle, las vecinas y los vecinos paraguayos, medalla de oro para esos paraguayos solidarios que te sacaban la manguera. Víctor, que después, como puse un tuit, después me terminó contactando y terminamos conectados por redes sociales. Hinchas de Olimpia, repartiendo packs de birras en la salida del estadio, ya con Racing campeón. ¿Cómo repartiendo? ¿No vendiendo? No, no, no vendiendo. Repartiendo. Repartiendo. Y me dice, tomá una cerveza, me decía Víctor. Campeón, es para vos, campeón. Tomá una cerveza. Yo soy de Olimpia, pero estoy feliz. Tomá una cerveza. Hermosa. No, Víctor. Bueno, Víctor daba... Bueno, eso es lo que transmite, y es algo de lo que transmite Racing, más allá del fútbol, el equipo que va al frente, el más goleador de esta Copa Sudamericana, el que tiene al goleador, Maravilla Martínez, que es el primer equipo que gana un torneo continental y en donde se cruza con cuatro brasileños, todos a casa, Bragantino, Corinthians, Paranaense antes y ahora Cruzeiro. Digo, estamos hablando del dominio brasileño en la región y estamos hablando de esto, con ese tercer gol emocionante sobre el final de Roger Martínez, un colombiano salido del predio Tita. Roger Martínez se vino de muy pibe a la Argentina y se crió en el predio Tita. Después siguió su camino, volvió al club y terminó haciendo el 3 a 1. Y con esa idea de imponerte, no es el árbitro del partido el que dicta que sos campeón, sos vos, es tu equipo, es el tercer gol el que dictó que fue campeón y eso se convirtió en una masa de abrazos sudorosos y demás. Dejen de repetir que Racing es un equipo sufrido. Racing no es un equipo sufrido, Racing es una fiesta, Racing no es más ese equipo que creen que sufre todo el tiempo. No, ya está, apreten F5. Racing no es más el equipo campeón en el que después viene el caos en el país. No, actualicen, actualicen el software, amigos, no es más ese Racing. ¿Por qué emociones Racing? Por ese equipo que va al frente, por ese fútbol de Juan Ferquintero, pero ese equipo que es una tromba, con el uruguayo Martínez, que solo parece hacer golazos, y por su entrenador, Gustavo Costas. Un héroe, ¿no? Sí, ¿y por qué te vincula tanto? Porque es un tipo que tiene algo absolutamente genuino del hincha de fútbol. Alguien que siente a su equipo y siente a su club de una manera hermosa, bella, genuina, pasional, emocional, y ese es el técnico de un tipo que fue campeón de Racing en la Supercopa 88, como jugador, que vivió el descenso de Racing, que vivió el ascenso de Racing, pero que hizo otras cosas por Racing. Gustavo Costas le puso su nombre junto a Teté Quirós a una cuenta para que los hinchas de Racing juntaran plata en medio de la quiebra. Mirá. Gustavo Costas iba a cebarle mate a Marcelo Stones, al chino, a Seba Bonino, a todos los que estaban en el predio, los hinchas de Racing que estaban en el predio Tita, construyendo el predio Tita desde abajo. Gustavo Costas iba a cebar mate, a estar al lado. Ese, porque es hincha, pibe de Avellaneda, por supuesto, porque fue mascota del equipo de José en el 67, en lo que fue aquel Racing de José, que fue campeón de la Copa Libertadores, y luego primer campeón intercontinental argentino. Era alcanza pelotas ahí, ¿no? Y él era mascota, está en brazos de jugadores de ese equipo de José. Y no es que Costas, porque además los paraguayos aman, yo reciente decía, por ser reporteño, no es que Costas sabe lo que sentimos nosotros. Por supuesto que sí. Nosotros, los hinchas, los comunes, sabemos lo que puede llegar a sentir él siendo campeón y técnico. Lo que puede sentir al lado de la cancha. Digo, es un hincha común convertido en técnico con credenciales, porque es un tipo que además ha ganado títulos en distintos equipos de Sudamérica y los ha ganado, pero que transmitió y le transmitió a todos los hinchas lo que es el sentido de pertenencia, lo que es ser de un club. Hablando de comunidad, muchos destacaban el hecho de que el rival brasileño fuera una sociedad anónima deportiva. Una sociedad anónima deportiva como Cruzeiro, frente a una asociación civil como Racing, que transmite esa emoción genuina, y que me gustaría que lo escuches, lo tenemos ahí a Costas, antes de esta final, lo que Costas decía en ESPN sobre lo que significa para él el fútbol y Racing. Estos días le decía que, porque hoy se, viste que es más capitalista todo, todo en la planta, todo eso. Y yo decía, yo decía, ustedes revolucionaron esto, ustedes solo hicieron, ustedes transformaron todos los palazos, que se tenían que ir, que nos teníamos que ir todos, que damos un desastre, a revolucionar. Y yo se dice, mirá que el otro día fui a la entrega de los carnés de vitalicio, y la gente, no sabía lo que era. Y bueno, la ves ahora, está loca. Yo digo, chicos, que no se olvide de la pasión, no hay que dejarla nunca. Se pierde, se está perdiendo. Desgraciadamente. Antes vos, yo quería jugar, cuando yo estaba en las inferiores, en el 14, en la octava, en la novena, yo lo que quería era jugar en Racing. Hoy no, hoy, a los pibes de los 14 años, ya se quiten a Europa. Ya tienen representantes, ya tienen plata, y esto, y le compran auto para el padre, y se pierde lo que es la pasión. Vamos a morir. Y el fútbol es pasión. En ese fútbol mercantilista, en ese fútbol que algunos quieren decir, como hoy estuvo circulando el audio de Millet, diciendo, cuando los hinchas de Racing vean que Independiente gana todo, si una sociedad anónima van a querer ser eso, Racing ya pasó. Racing sabe que fue un gerenciamiento, y el desastre que terminó en eso, en ese fútbol mercantilista, te aparece un tipo que te habla de la pasión, y que te habla del corazón. Mirá, Racing, y los equipos de fútbol, son nuestros vínculos. yo me hice de Racing por mi viejo, por Osvaldo, que lo tuve ahí, y me abracé con mis hijos en la cancha el otro día, y para mi formoso, Racing es mi hermano, Racing es todo eso, como seguramente para otros hinchas también, Racing es eso, y me parece que este Racing, con ese fútbol, con este Gustavo Costa, transmitió lo que es el amor verdadero por el fútbol, así que ese amor verdadero, ese fue el que salió campeón otro día en Paraguay. Salud campeón, felicitaciones. Salud. Lécard de los colchones y somieres,